¡Hola! Los saludo con mucho gusto y les cuento que, bueno, después de posponerse tanto tiempo, los premios SAG ayer domingo se llevaron a cabo y ya dieron a conocer los ganadores. Y la película que se llevó el máximo galardón de los SAG es Trail of the Chicago 7, una película que tenía planeado estrenarse antes de la pandemia por Paramount Pictures, pero esto no pudo ser posible, así que le vendió sus derechos a Netflix. El actor va a The Trail of the Chicago 7. Viola Davis, Chad Boseman, Anya Taylor-Joy fueron otros de los ganadores de esta noche. Una premiación un poco o un mucho diferente. Se llevó a cabo en una hora, fue por vía Zoom y realmente ninguna otra edición había sucedido lo que ahora por esta pandemia está pasando. Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom. ¡Oh, Dios mío! Gracias a la Escritura de la Escritura de la Escritura de los Actores. Y el actor también va a... Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom. Gracias, Dios. Gracias, Leroy y Carolyn Boseman. Gracias, August Wilson. Te voy a compartir la lista completa de los ganadores a través de nuestras redes sociales. Recuerda que esta es la antesala a la premiación de los Óscares que se llevarán a cabo el próximo 25 de abril. Entonces, vamos a ver quiénes se van a llevar esos próximos galardones. Soy Jess de León y esta información y más la encuentras acá en Zona MLC. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nueva Vida Network. Con la música que inspira tu vida. La música que inspira tu alma. Que inspira tu corazón. Descarga la app para Android o iPhone. Tus artistas. Tu música. Ahora más cerca de ti. Descarga ya Nueva Vida Network App Disponible en Google Play y Apple Store Nueva Vida Network App A un solo clic